Muy buenas a todos WhiteTubers, nuevamente nos encontraremos con un producto de la línea Asus Cerberus que es el mouse y mousepad Cerberus primeramente vamos a proceder al unboxing del mouse Cerberus que puedo comentarles que viene con unas cuantas cosas que ya esperábamos un manual de inicio rápido, una garantía y el mouse en el mousepad es aún más sencillo, simplemente nos encontraremos la alfombrilla nada más que eso, así de sencillo ahora vamos a instalar estos dos periféricos en nuestro gaming setup y podemos ver que encajan perfectamente los dos con la misma combinación de colores en cuanto a los materiales de construcción en ambos productos primeramente en el mousepad nos encontraremos una orilla totalmente recubierta para mayor durabilidad en la parte frontal de este nos encontraremos un material deslizante bastante bueno para nuestro mouse para que no batallemos y obtengamos mucho más precisión a la hora del gaming y en la parte trasera todo lo contrario, nos encontraremos una superficie plástica de goma que va a evitar que este se esté moviendo en nuestro escritorio en caso de que sea vidrio, madera, etc. el diseño como podemos observar es un diseño muy al estilo Cerberus de Asus puede combinar bastante bien con el teclado y el mouse de la misma línea pasando a los materiales de construcción, ahora del mouse nos encontraremos un plástico mate en la parte frontal que se siente bastante bien al tacto en los laterales nos encontraremos los botones y una goma muy buena para la mano se siente que agarramos bien este mouse en la parte trasera nos encontraremos un plástico rojo con el sensor óptico y pues bueno, en cuanto al mouse podemos observar un diseño bastante bonito los botones se alcanzan bastante bien no he sentido que no lleguen los botones les comentaba que el agarre de este mouse es bastante bueno les quiero dar un spoiler y es que este mouse es ambidiestro he podido utilizar este mouse con ambas manos sin ninguna clase de problemas y con bastante comodidad el cable que nos encontramos como siempre tiene un recubrimiento para mayor durabilidad como también nos lo ofrecía el teclado de Asus Cerberus al conectarlo podemos obtener unas cuantas funciones iluminación dentro de este mouse podemos programar los botones dependiendo de la cantidad de DPI va a ser la diferente iluminación que podremos obtener dentro de este mouse podemos variar entre 500, 1000, 1500 y 2500 DPI de sensibilidad en caso de que tú lo necesites en cuanto a mi opinión final les puedo comentar que yo jamás había utilizado un mousepad en mi vida y este me ha agradado bastante primeramente obtenemos menos fricción en nuestros juegos a la hora de mover el mouse y también obtenemos una superficie delimitada ya para poder utilizar nuestro mouse esto quizás me dio una pequeña ventaja en juegos como Counter Strike no sé, es parte de mi opinión en cuanto al mouse se refiere les puedo comentar que son un mouse bastante cómodo ambidiestro como les había comentado y tiene una sensibilidad que en lo personal yo utilicé totalmente 2500 DPI todo el día en juegos como Counter Strike, League of Legends nunca he perdido el traqueo tiene una sensibilidad bastante buena para dar tiros precisos que necesitamos en Counter Strike quizás cuando lo levantamos y volvemos a poner en posición perdemos un poco el traqueo pero es algo que suele suceder en esta clase de mouse de gama económica así que yo me despido soy el hijo de la bollaba espero que os haya gustado este video ya saben dejen su buen me gusta y un comentario de lo que les ha parecido chao chao